¿Cuál es el concepto de IMPAR? Bueno, ahorita tenemos en lo que es escritura y diseño, tenemos un diseño de revolución del club, donde lo que queremos crear es un ambiente cálido, acogedor, para familias y amigos, donde quieran pasar un ambiente agradable y puedan venir a compartir de diferentes tipos de comidas y bebidas. En lo que es la comida, tenemos un concepto de comida casual de autor, esto es debido a que la comida que vendemos es comida casual, pastas, carnes, pizzas, hamburguesas, con todos sus ingredientes preparados y hechos aquí en casa, y de autor porque cada uno de ellos tratamos de meter un toque especial al estilo IMPAR y eso es más que todo lo que estamos tratando de hacer. ¿Cuál es lo más pedido del menú? La verdad el menú es bastante balanceado y sale bastante de parejo, pero hay dos o tres platos que siempre llevan la batuta, es el corte carne y ribeye, que viene con una focaccia papa muy buena, con un alveoli de tomate seco muy rico, luego de ahí viene lo que es la pizza IMPAR, que viene con queso gorgonzola, viene con arugula, viene con una reducción de balsámico, y después de ahí vendría lo que es el pollo rosemary, que es un pollo que tiene una cama de puré, con queso mozzarella y cheddar encima, crujiente, y son platos que de verdad salen bastante bien. ¡Bisto!